más genuinos del pueblo, en el contexto de una crisis que aparenta ser de tipo financiero, coyuntural, pero que presenta signos de ser otra más esencial, de tipo estructural, más allá de los sistemas políticos que predominan en el mundo, que se encuentra profundamente ligada a sus mecanismos de acumulación. Se trata de una crisis del metabolismo del capital que se contrapone a la lógica del trabajo, donde predomina la búsqueda de una sociedad más justa, libre, autónoma y radicalmente democrática. La oportunidad y obligación de elaborar el presupuesto de la Nación para el año 2012 es propicia para conformar la voluntad de cambio y sentido profundamente humanitario que ha caracterizado el proceso bolivariano desde sus inicios en febrero de 1999. Las condiciones particulares que se desarrollarán en el país de cara a un nuevo proceso electoral para elegir al Presidente de la República y a las autoridades de otros órganos del Poder Ejecutivo Nacional no se distancian de lo que ha sido habitual en esta última década. Una alta participación de nuestro pueblo, apoyado por la institucionalidad que nos brinda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre de 1999. La solidaridad institucional y el firme liderazgo del Presidente Hugo Chávez que en pocas horas estará llegando de nuevo al país. Orientado todo ello al desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar y del primer plan socialista de la Nación 2007-2013. La actual crisis financiera internacional que golpea duramente a los pueblos y de los países capitalistas, llamados desarrollados, tanto en Norteamérica como en Europa, son señales de lo que ocurre bajo la superficie del magma productivo del sistema de acumulación basado en la lógica del capital. La dependencia de Venezuela de lo que le ocurre a los hidrocarburos sigue siendo evidente, a pesar de los inmensos esfuerzos realizados en esta última década del gobierno bolivariano por consolidar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, lo que a su vez ha permitido pagar, oígase bien, una deuda social acumulada de casi 400 mil millones de dólares. Tamaña realización comprobada en los avances alcanzados verificables a través del Índice de Desarrollo Humano, el cumplimiento de las metas del milenio, la disminución de la pobreza absoluta y relativa y el mejoramiento del Índice de Gini son todos elementos de gran importancia para resistir los embates desde una crisis que afecta al entero globo terráqueo. En estos últimos años, desde que apareció primero la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente lo que ahora observamos como una crisis financiera, se revela el grado de endeudamiento de los países llamados avanzados, extendiendo e intensificando sus efectos perturbadores sobre la economía global contra los cuales ningún país puede considerarse inmune. La economía venezolana fue afectada a partir de la brusca disminución de los precios petroleros que bajaron de casi 140 dólares el barril a mitad del 2008, a 30 a finales de dicho año. Venezuela decreció en su Producto Interno Bruto por cinco trimestres consecutivos, hasta que en el último trimestre del año 2010 dio muestras de una recuperación que hemos visto a lo largo de todo este año 2011. En ese mismo sentido, se orienta a la creación de tres grandes misiones, Agro Venezuela, Vivienda Venezuela y Saber y Trabajo Venezuela, esta última en plena gestación, las cuales impulsarán la actividad económica para retomar la senda de crecimiento transitada durante 22 trimestres sucesivos después de superado el nefasto golpe de Estado de abril del 2002 y el posterior sabotaje petrolero de finales de ese año y principios del 2003. En este contexto, la elaboración del presupuesto de la Nación y la Ley Especial de Endeudamiento para el año 2012 debe ser un instrumento para seguir consolidando la política social incluyente iniciada en febrero de 1999 y poder entrar de lleno en otro ciclo positivo encuadrado en el próximo plan de desarrollo económico y social para el periodo 2013-2019. Presupuesto, entorno y coyuntura actual. Impacto de la crisis en Venezuela y recuperación económica. A lo largo del año 2011, la economía global ha venido experimentando con renovada intensidad los efectos de la mencionada crisis financiera que estalló en los Estados Unidos de América en el 2008, sin que pueda visualizarse aún una clara ruta hacia su verdadera superación. La volatilidad de los mercados da cuenta del predominio de un clima de incertidumbre mientras se corrigen a la baja las estimaciones de crecimiento de algunas de las mayores economías del mundo cuyas permanencias...